Ya, hola primo hermoso, ya te extraño, te quiero ver, tú estás enorme y hermoso, te mando un beso muy grande y espero que a pronto ya te podamos ver en familia y vas a ver, que vamos a estar súper juntos y muy bien, te quiero mucho y te mando un beso, espero tú no la ves. Ay, gracias. Aquí Jimena está afónica, no puede hablar, pero también te manda muchos saludos. A ver, ¿qué vas a decir? A ver, porque no escucha muy bien, no puede hablar. Primo, te quiero, te extraño muchísimo. Dile por qué, porque estoy afónica. Está afónica, porque se las comió con mucho hielo. A ver, Alex, mándale. Saludos a Miguel Ángel. Saludos a Miguel Ángel, ya te extraño. Ya pronto te vamos a ver. Prima, ya te vi en tu video de tu hija. A ver, Miguelito, te extrañamos mucho, precioso, ojalá que te podamos ver pronto. Te queremos mucho y te mandamos muchos besitos. Gracias.